Nunca había extrañado No había sentido celos hasta que te cruzaste esta vez Y al marchar del día soledad Yo sé que no te podré casar ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde te puedo encontrar? Era tan distinta mi forma de vida Diferente a la de los demás Solamente porque tú no estás No puedo salir, reír ni pensar ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde te puedo encontrar? Era tan distinta mi forma de vida Diferente a la de los demás ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, te puedo encontrar? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, te puedo encontrar? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, te puedo encontrar? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, te puedo encontrar? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, por favor, dime? ¿Dónde, por favor, dime? Gracias.